Esta tarde, minutos antes de las 14 horas, y tras haber declarado ante el fiscal de la causa, el doctor Guillermo Sancho, se procedió a realizar la audiencia de formalización contra Paula Mosulay. Mosulay está implicada en la causa de una supuesta estafa millonaria donde resultaron víctimas decenas de familias de La Pampa y de otras provincias vecinas. La imputada, que está detenida desde ayer a la tarde cuando se realizaron tres allanamientos, estuvo acompañada por su abogada Vanessa Ranocchi-Hongaro y de su médico psiquiátrico. Allí Mosulay luceó acongojada y siguió toda la audiencia con la mirada baja. La formalización estuvo presidida por el juez de control Daniel Rally y ayer el fiscal general Guillermo Sancho procedió a detallar las pruebas presentadas y los elementos por lo que cuenta para la acusación. Sancho dijo que son 19 las denuncias que tiene, 9 de ellas en Santa Rosa y otras tantas en General Pico. El monto total asciende a 1.648.106 pesos. La mayoría de los afectados pagó la totalidad de los viajes y ahora la empresaria les ha dicho que no podrá cumplirles. El fiscal reclamó que se le dicte la prisión preventiva por 30 días hasta que avance la investigación para evitar que pueda fugarse. Por otra parte, la defensora dijo que los hechos no están consumados porque los viajes estaban previstos a partir de septiembre. De esa manera reclamó la libertad plena de Mosulay. Fue en ese momento que la imputada tomó la palabra pidiendo disculpas por lo ocurrido. Simplemente quería dejar en claro que jamás fue mi intención perjudicar a nadie, a ninguno de mis clientes. Yo hace muchos años que trabajo y siempre de una manera muy correcta, muy prolija, impecable y que me pongo a entera disposición de la justicia para poder buscar la manera de solucionar cualquier tipo de inconveniente que cualquiera de estos pasajeros puedan manifestar. No tengo ninguna intención de abandonar la ciudad. Yo tengo todo acá, mis afectos, mi casa, mis animales. No tengo a dónde ir y ni se me ocurriría tampoco y tampoco tengo los medios para hacerlo. Así que simplemente eso, señor juez, que estoy a entera disposición para cuando lo necesiten y cuando me lo pidan. A su turno, el juez de control Daniel Rally, teniendo todos los elementos, le informó que está acusada del delito de estafa dictándole la prisión preventiva. En atención a que, de acuerdo al informado por Fiscalía, la señora Mosley contaría con los recursos, no solo económicos, sino de conocimientos necesarios para poder ausentarse. Nos encontramos en el inicio de la investigación y la circunstancia de que, independientemente de las explicaciones dadas, la señorita Mosley tenía equipaje preparado. Todo ello me hace presumir a mí que existe la posibilidad real de que se fugue en caso de recuperar la libertad y que una medida sustitutiva no sería suficiente en esta etapa procesal. Por ello voy a dictar la prisión preventiva de Paula Francis Mosley por el término de 30 días, tal como solicitaba Fiscalía. Esto es hasta el día 10 de septiembre del corriente año.